Lectura al Santo Evangelio según San Lucas De a ti Señor por la señal de la Santa Cruz Nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén San Lucas capítulo 1 versículo 37 Para Dios no hay nada imposible Entonces María dijo Yo soy esclava del Señor Que Dios haga conmigo Como has dicho Con esto el ángel se fue Palabra del Señor Voy a desarrollar ese tema Los valores de María Amén Los valores de María Para Dios no hay cosa imposible Amén Voy a dar otro texto San Mateo 19 versículo 26 Para el hombre imposible Para Dios todo es San Juan capítulo 15 versículo 5 Sin mí nadie podéis hacer nada Amén Amén Primer punto dice aquí Quiere ser como tú María La humilde Amén María nuestra madre fue siempre una mujer humilde Amén Cuánto es humilde Cuánto es humilde hay aquí Meditemos Meditemos Amén No basta cantar Bueno para cantar Bueno para predicar Tiene un don Pero no tiene humildad Nada sirve Amén María nuestra buena madre Fue siempre una mujer humilde Humilde Con sus vecinos Humilde en su comunidad Humilde en su familia Amén Aquí cuando pasen aquí a cantar Si somos humildes Sinceros Amén Cuando pasamos aquí Buenas tardes hermano Bienvenida hermano Ahora en su casa Sos humilde Ya no hay amén Por eso nuestra madre María Fue una madre Siempre Una mujer humilde Por eso dice la palabra Por eso dice aquí Del siglo 38 San Lucas Entonces María dijo Yo soy esclava del Señor Haga en mí Según tu palabra Amén Haga en mí Según tu palabra Señor Por eso dice la palabra María Demostró Su humildad Amén Está claro la palabra María demostró Su humildad Hay que demostrar Tu humildad Hermanos Hermanos Somos cristianos Si o no Hay que demostrar Su humildad Aquí en sus vecinos Amén Por eso dice la palabra Dice la palabra De Dios María demostró Su humildad Estando siempre Dispuesto A servir A servir A los otros Amén Estás dispuesto A servir Una enferma Si O no Si está Lepra Todo su cuerpo Vas a servir Si o no Vas a curar Ay Pero quieres Ir al cielo Amén Por eso dice la palabra María Demostró Su humildad Estando siempre Dispuesto A servir A los otros Como su prima Isabel A la que no le Importó Ayudar Durante Tres meses Cuando ya sabía Que ella Sería la madre De Dios Amén María no importó Tres meses Servir A Santa Isabel Amén Y nosotros Estamos aquí Adiós Un ratito Nada más Servir Un enfermo Un necesitado Amén Por eso Hay que demostrar Su humildad Hermanos Hay que demostrar Su humildad Como María Amén Por eso Dice la palabra María Como mujer Humilde Nunca Buscó Destacar Ni ser Ensalzado Nunca se lee El Evangelio Que María Se presentase En público Amén María no busca Fama Está claro María yo soy Esto y esto Y nosotros Muchos hermanos Buscan fama María Humilde Amén Hay que buscar Hay que buscar La humildad Delante De la presencia De Dios Por eso Dice la palabra María Como mujer Humilde Nunca buscó Destacar Ni ser Ensalzado Nunca se lee El Evangelio Que María Presentase En el público Cuando Jesús Era recibido En truco Amén María no busca Fama Yo soy Esto No dice María Amén Siempre Buscó La humildad Amén Por eso Dice la palabra Escucha bien Dice la palabra De Dios Como cuando Entró En Jerusalén Con tantos Honores Entre palmas Vítores Pero sin embargo Si lo acompaño En los momentos Más difíciles Y no le importó Estar presente En el Calvario A la vista De todo Amén María pasó Muchas dificultades Pero no le importó Hermanos Amén Aunque llegue Aunque llegue Aunque llegue Enfermedad Déjala Ahí hermanos Amén Dejen las manos De Dios Si te muere Me muere Amén Por eso Dice la palabra De Dios Acompáñen En los momentos Más difíciles No le importó Está presente En el Calvario La vista De todo Amén Pista de todo No le importó Nada Lo importó Allá en el cielo Amén Por eso No es un pierdo De tiempo Estamos aquí No es por gana No es casualidad Estamos buscando El reino El reino De Dios Amén Porque dice La palabra Muchos Se amaba Pero pocos Escogido Hay que meditar Hermanos Hay que reflexionar Porque dice La palabra De Dios El Evangelio San Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Por lo tanto El que oye Estas palabras No solo Para oír Hay que practicar Como un hombre Prudente Construye su casa Sobre La roca Amén No solo Para oír Hermanos Yo vengo aquí A predicar Yo no solo Vengo a predicar Hermanos Estamos buscando El reino De Dios Amén Así dice La palabra María Escucha Encarna La palabra De Dios Amén María Escuchó La palabra Encarnada La palabra De Dios Acepta La palabra Amén Hay que encarnar La palabra En su vida Hay que guardar La palabra Amén Por eso Así dice La palabra De Dios Hay momentos Difíciles No le importó Está presente En el Calvario La vista De todo Sin importarle La deshonra Ante todo El pueblo De darse A conocer Como la madre De un condenado Que moría Con un criminal Mire María Como su hijo De un criminal Y no es así Cuando llega Jesús aquí Da salvación Amén Anuncia El reino De Dios Por eso Hay que aceptar La palabra Hay que encarnar La palabra Como María Amén La persona Que con mayor La humildad Perfección Escucha Y escucha La palabra De Dios María Cuando el ángel Graviel Le comunica La voluntad De Dios Ella escucha Con atención Amén Amén Hay que escuchar La palabra No solo Entren aquí Un oído Y sale Por allá No hermanos Hay que escuchar Bien la palabra Amén Así dice La palabra De Dios Por eso María Por eso Madre Hoy queremos Ser humilde Como tú Hoy mismo Amén Si no estás Practicando La humildad Hoy mismo Quiero ser Como tú Mamá Amén Que bonita Nuestra madre Santísima Practica La humildad Por eso Nosotros Católicos Tenemos Una madre Que se llama María Ahí está El ejemplo Hay que practicar La humildad Amén Por eso Dice La palabra De Dios Escucha bien Dice la palabra Por eso Luego Aceptan Lo que Dios Le propone Amén María Acepta Todo Dios Propone En su vida Y nosotros Hay que aceptar La palabra Amén Porque dice La palabra Jeremías 11 29 Tus planes No son Mis planes Amén Por eso Escucha bien Dice la palabra De Dios Aceptan Lo que Dios Le pone Así Si la palabra De Dios No solamente Es Creída Por su pueblo Sino que Ahora Encarna En seno De María Amén 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 No basta Decir Gloria No basta Decir Amén No basta Decir Aleluya Hay que Aceptar La palabra Hay que Llenar Tu alma Con la palabra Amén Así 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 dice Así dice La palabra No solo Creía Sino que Encarna En seno Amén Por eso La palabra Encarna En seno De María De María El fruto Más grande Que ha dado La humanidad Es Jesucristo No puede haber Nada Más grande Que Jesús Es el fruto Bendito Del vientre De María María No solamente Escucha Escuchó Sino que Encarnó La palabra De Dios Mire No solo Para escuchar Hermanos Hay que Encarnar La palabra Amén Hay que Encarnar La palabra María Escuchó Y aceptó La palabra Y se pone En práctica Amén Otro Dice Aquí Servicial ¿Cuántos Hermanos Hay aquí Servicial? Amén Con Problemas Sí Son Servicial Pero Ayudar Necesitado No son Serviciales Hermanos Escuchen Dice La palabra María Nuestra Buena Madre Fue Siempre Una Mujer Servicial Desde el Primer Momento Estuvo Dispuesto A servir A Dios Amén Cuánto Dispuesto Hay aquí A servir A Dios En que Tuve Hambre En que Tuve Sede No importa Hermanos Amén Estás dispuesto A servir A Dios Aunque te Siente Frío En que Siente Calor Allá en la Bocacosta Mucho Calor Hermano Amén Pero no Importa Estás dispuesto A servir A Dios Por eso Dice la Palabra María Nuestra Buena Madre Siempre Una Mujer Servicial Desde el Primer Momento Estuvo Dispuesto A servir A Dios Y aceptar Lo que Tenía Preparado Para Ella Amén Aceptó Por eso Hay muchos Hermanos Dicen Aquí Cuando pasen Aquí En el altar Den Gracias En Todo Porque Es la Voluntad De Dios Primer Tensano License Capítulo 5 Versículo 18 Así Dice Den Gracias En Todo Porque Es la Voluntad De Dios Porque Esa Palabra Todo Es fácil Para Dar Gracias Si estás Enferma A punto De morir Está Dando Últimas Palabras Gracias Señor Yo voy A morir Así Dicen Amén Ya No hay Amén Para Decir Este Texto Fácil Para Cumplir La Cuesta Pero No cuesta Con la Voluntad De Dios Amén Si Tiene Oración Pasa De Todo Amén Por Eso Así Dice La Palabra De Dios Escucha Bien Siempre Estuve Atente A las Necesidades De Su Hijo Atento María Atento La Necesidad De Su Hijo Jesús Y Nosotros Estamos Aquí Somos Atento La Necesidad De Dios Ay Ya Se Queda Callado Amén María Atiende La Necesidad De Su Hijo Jesús Es El Ejemplo Amén Nosotros Somos Atentos Pero Un Problema Somos Atentos Pero Chisme Amén Pero La Necesidad De Dios Dejemos A un Lado Por eso Hay que Militar Hermanos No Basta Cantar Hermanos Sinceramente No Basta Predicar Por eso Dice La Palabra De Dios Dispuesto A Las Necesidad De Su Hijo Jesús Y De Sus Amigos Los Apóstoles De Todos Aquellos Que Le Rodeaban Como Nos Cuenta El Evangelio El Pasaje De Las Bodas De Cana De Galilea Donde Precupaba Por Los Novios Convenció A Jesús Para Que Les Ayudara Resolver El Problema Les Presentaba Amén Lo Mejor Interciador Por eso Dice Hecho Los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 12 El 14 María Madre Nuestra Iglesia Católica Amén Porque Nosotros Durante Este Servicio Cuanto Canto Cantaba A Nuestra Madre María Cuanto Verdad Que No Hay Somos Carismáticos Si o No Quien Es El Primer Carismático Y Por Que No Cante Cante Con María Amén Muchas Veces Católico Carismático Enón Conmigo Porque Voy A Aclarar La Palabra Amén Muchos Cantos Católicos Carismáticos Ya no Cantaba Por eso Dice La Palabra De Dios Escucha Bien Por eso Madre Hoy Queremos Estar Atento Las Necesidad De Todos Los Que Nos Rodean Y Ayudarle Queremos Ser Serviciales Serviciales Como Tú Amén Cuanto Quiere Serviciales Hay Aquí Si Hagan Pues Para Decir A mí No Cuesta Amén Yo Quiero Ser Serviciales Como Tú Mamá Hoy Mismo No Mañana Amén Así Dice La Palabra De Dios Por eso Escucha Bien Dice La Palabra Otro Punto Fuerte María Nuestra Buena Madre Fue Siempre Una Mujer Fuerte Pero Su Fortaleza No Fue Una Fortaleza Física Sino De Espíritu Amén No La Fuerza De Físico Yo Tengo Fuerza Si Tiene Pero Espiritualidad No Tiene Amén Por eso María Fuerte Se Presenta Muchas Cosas Pero Como Fuerte Espiritualidad Hay Muchos Hermanos Poco Problema Llega Yo voy A quedar Yo voy A ir A otra Comunidad Amén Cuando Pasen A otra Comunidad Que vas A decir Amén Hermanos Vamos A seguir Sigue Luchando Hermano Que Llega El Problema Y Usted Pasen En Otra Comunidad Por eso María Tiene La Fuerza Espíritu Amén Por eso Así Dice La Palabra De Dios Durante Toda Su Vida Fue Capaz De Enfrontar Con Fortaleza Las Dificultades Momento Duro Que se Presentaron Superó Todos Los Que Momento Duro Amén Si Así Dice La Palabra Durante Toda Su Vida Fue Jamás De Enfrontar Con Fortaleza Las Dificultades Toda Su Vida Cuando Nací Jesús Amén Y hasta La Fie De La Cruz Soportó Si O No Y Nosotros Un Poquito Fe Amén Por eso María Soportó Todo Momentos Difíciles Amén Por eso Escuche Bien Dice La Palabra De Dios Momentos Duros Que Representaron Superó Todos Los Momentos Duros Que Se Presentaron Dio A luz A Jesús En Estábulos Después No Dudó Enfrontar Un Duro Viaje A Oír En Egipto Para Proteger A Su Hijo Recién Nacido No Dudó María Nunca Pero Nosotros Muchos Hermanos Tienen Duda Hijo Mío No Te Preocupes Yo Te Voy A Curar Dice Dios Es Cierto Hermano O No Es Cierto Muchos Hermanos Tienen Duda Amén Cuántos Hermanos Ya No Tienen Duda Son Poco Ahora Ahora Los Demás Tienen Duda Falta Más Fe Como María Escucha Bien Así Pero Sobre Todo Fue Capaz De Estar Siempre Junto A Jesús Amén Pero Sobre Todo Fue Capaz De Estar Siempre Junto A Su Hijo Jesús Y Nosotros También Amén Hay Que Estar A Jesús Sacramentado Cuántos Hermanos Tienen Visita A Jesús Sacramentado Porque Segunda De Crónicas Capítulo 7 Versículo 15 Yo Tendré Mis Ojos Abiertos Mis Oídos Atenten La Oración Amén Mi Casa Santificado Ahí Está Mi Corazón Dice La Palabra Amén Por eso Así Dice La Palabra De Dios Fue Capaz De Estar Siempre Junto A Jesús Amén Así Dice La Palabra De Dios Los Amigos De Jesús Lo Abandonaron Jesús Saber Donde Se Fue Pero Solo Apóstol Juan Se Quedó Con María Amén Y apóstol Juan Se Llevó A María A Éfeso Amén Por eso Así Dice La Palabra De Dios Por eso Madre Hoy Queremos Ser Capaces De Enfrentar Los Problemas Grande O Pequeño Que Se Nos Presentan A Nuestra Vida Con Fortaleza Queremos Ser Como Fuerte Como Tú Amén Yo Quiero Ser Fuerte Como Tú María Por eso Aunque Llega Un Problema Grande Pequeño Que Presente Nuestra Vida Todo Pasa Amén Cielo Tierra Pasará Santo Dios Ya Entró Frío Cielo Tierra Pasará Escuchen Problema Paz Amén Enfermedad Paz Pero Más El Poder De Dios Ahí Está Presente Amén Así Dice La Palabra De Dios Por eso Así Dice Aquí Por eso Madre Hoy Queremos Ser Capaces De Afrontar Los Problemas Grandes O Pequeños Que Nos Presentan Nuestra Vida Con Fortaleza Queremos Ser Como Fuerte Como Tú María Yo Quiero Ser Fuerte Amén Amén En que Viene Viene Aquí Por allá Se Hacen Así No Importa Hay que Orar Suficiente Cuántos Hermanos Ora Tres Veces Al día Ya no hay Amén Porque no Ora Amén Cuántos Hermanos Ora Tres Veces Al día Dios No hay Poco A comer Si Hasta Cuatro Veces En oración No Hay que Buscar En la Oración Amén Por eso Así Dice Sencillez Ya va a terminar Un poco Tiempo Todavía Sencillez Toda la vida De María Está llena De un Profundo Sencillez Era la Madre Del Hijo De Dios Llevó A cabo Esa Tarea Con Gran Naturalidad En Ningún Momento De su Vida Buscó Privilegio Especial Prefiera Pasar Inadvertida Como Una Más Entre las Mujeres De su Pueblo Amén María No buscó Privilegio Especial Amén Muchos Hermanos Ya no hay Humildad Ay yo soy Encargado De la Comunidad Yo soy Presidente Amén Ni Presidente Ni Encargado Somos Iguales Hermanos Amén Aquí no hay Grande Ni Pequeño Lo más Grande Que se Llama Jesucristo Amén No Busca Privilegios Especiales Si sos Llamado Por Dios Amén Así Dice La palabra De Dios Escucha Bien La Sencillez Naturalidad Hicieron De la Virgen En lo Humano Una Mujer Especialmente Atrayente Escogidora Insequible Cercana A Todos La Sencillez De la Unidad Son Virtudes Extraordinariamente Trayentes Pero Difíciles Porque son Muchas Las veces Que queremos Ser Más Que los Demás Tener Más Que los Demás Cuando No Es Así Queremos Aparementar Antes Lo Demás Por Encima De los Que Somos Tenemos Algo No Nos Termina Alejando De los Que nos Rodean De nuestro Compañero De nuestro Amigo De nuestra Familia Amén Necesita Sencillez Hermanos Amén Necesita Sencillez De nuestra Vida Por eso Así Dice La Palabra De Dios Escucha Bien Dice Aquí Qué Qué Lindo La Palabra Constante En la Fe Amén Cuántos Hermanos Hay aquí Tiene fe En Cristo Jesús Con Granito De Mostaza Pequén Amén Escucha Bien Dicen Aquí Para Llevar Una Vida De Creencia Entrega A Dios Amén Entrega A Dios Y a su Hijo María Necesito Mucho Perseverancia Y mucho Paciencia Amén Hay que Perseverar Hermanos María Persevera Si o No Hasta El fin Será Sal Amén Hay que Perseverar Si hay Reza El Santo Rosario Si hay Hora Santa Vamos Si hay Servicio En la Comunidad Vamos Amén Porque Muchos Hermanos Cuando Cumpleaños Vamos Todo Porque Es Cumpleaños Amén Cuando Hora Santa Adiós Hermano Hoy Hay Hora Santa No Tengo Tiempo Hermanos Hay Mucho Tarea Pero Llega Una Enfermedad Diga La Enfermedad No Tengo Tiempo Dice Amén Hay que Buscar A Dios Hermanos Hay que Perseverar En la Obra De Dios Así Dice Aquí Necesito Mucho Perseverancia Y Mucho Paciencia Amén Cuando Se Hermana Hay Paciencia Tiene Paciencia Aquí Si Ah Puro Cara De Un Ángel Pero Afuera No Tiene Paciencia Será Un Poquito Terreno De Dios Que Hace Haga Una Nota Se Fue Con El Juez Amén Aquí En la Tierra Somos Pasajeros Amén Si Si un Vecino Roba Un Poquito Terreno Déjala Ahí Déjala Todos Quedamos Pero Hay un Lugar Precioso Allá En el Cielo Amén Por Por eso Así Dicen Aquí Mucha Paciencia Ante Las Pruebas Que La Vida Les Mostraba Pero Igual Que Nosotros Contaba Con Dios Quien Le Brindaba Su Apoyo Incondicional Amén El Apoyo Celestial Que Grande Aunque Tiene Mucho Dinero Por ahí Dice la Palabra Hace Rato Dice La Palabra En San Mateo 19 26 Para el Hombre Imposible Pero Para Dios Todo Es Posible Amén En que Llega Prueba Pero Cubija La Palabra Así Paciente Amén Constante En la Fe Así Dice La Palabra De Dios Amén Por eso La Virtud La Virtud De la Paciencia Nos Habituaremos Sobre Llevar Las Habituales Dificultades Iremos Dominando Nuestra Natural Impaciencia Aprendemos Imitar A María Paciente Humilde De Corazón Amén San Mateo Capítulo 11 Versículo 29 Aprende De Mi Soy Mance Humilde De Corazón Dice La Palabra Amén Humilde De Corazón Paciente Amén Hay que Aprender Con Cristo Jesús Con la Paciencia Manifestamos Que Que Es El Amor De Un Día Lo Que Nosotros Le Ofrecemos A Dios Sino El De Toda La Vida Un Amor Amén Cuando Tiene Amor En Su Vida Voy a Dar El Texto Primero De Corintio Capítulo 13 Versículo Un Adelante Amén En Que Tiene Don De Lengua En Que Tiene Don De Profecía En Que Tiene Don De Visión Pero Si No Tiene Amor Nada Sirve Lee Tiene Biblia Si Así Dice La Palabra Si Yo No Tengo Amor Yo Nada Soy Señor Si Yo No Tengo Amor Yo Nada Soy Señor Amén Así Dice La Palabra De Dios Escucha Bien Que No Es El Amor De Un Día Lo Que Nosotros Le Ofrecemos A Dios Sino El De Toda La Vida Un Amor Que Crece Día A Día Amén Un Amor Crece A Día A Día Hay Que Crecer Hermanos En La Vida Espiritualidad Amén Hay Que Crecer No Nos Quedamos Así Amén Hay Que Crecer Día A Día Día A Día Amén Así Dice La Palabra Escucha Bien Crece A Día Día Y Que Nos Ayuda A Crecer Como Cristiano Como Persona Por eso Madre Hoy Queremos Ser Paciente Como Tú Amén Yo Quiero Ser Paciente Como Tú Mamá María Hay Que Crecer Como Cristiano Amén Que Voy A Crecer Hay Que Crecer En La Oración Todos Los Domingos Hay Que Participar En La Santa Eucaristía Amén Hay Que Rezar Todos Los Días Hay Que Orar Tres Veces Al Día Amén Un Paso Aquí Un Paso Cosas De Mundanos Cosas Aquí En La Tierra No Es Así Hermanos Un Cristiano Crece A Día A Día Hay Que Visitar A Jesús Sacramentado Amén Si Tu Papá Si Tu Mamá No Crece No No Visita El Santísimo No Ora No Importa Ore Usted Amén Escucha Bien Ya Llegó La Hora Solo Voy A Leer Aquí Respetoso María Mostró Respeto A Dios Padre Durante Toda Su Vida Incluso Antes Recibir La Noticia Que Llevara Jesús En Su Viento Siempre Respeto A Dios Pero No Por Miedo Sino Por Fe Un Respeto Que Demostraba Cumpliendo Sin dudar Todo Lo Que Estamos Preparados Para Ella Amén Miren Nuestra Madre María Respetuoso María Mostró Respeto A Dios Amén Nunca Dudó María No No Miedo No Por Fe Amén Hay que Demostrar Respeto A Dios Está Claro Aunque Estás En Mazatenango Si Estás Yo Estoy Aquí Estoy Buscando A Dios Por Eso Hay que Respetar A Dios Todo Momento Hay que Ser Amable Disponible Dios Hay Bastante Título Aquí Pero Ya Llegó La Hora Amén ¿Cómo Se Llama Mi Tema Esa Pregunta ¿Cómo Se Llama Mi Tema Estás Aquí Si o No Estás Aquí Pero Sobre El Cuerpo ¿Cómo Se Llama Mi Tema Estás Pensando Amén Si Viene Cristo A Preguntar ¿Qué Dice Usted? La Palabra Dice Mi Tema Los Valores De María ¿De Qué Texto? Está Bien Alguna Está Dormida Y Algo Está Despierta Bendiciones Vamos A Orar Sobre Toda La Familia Voy A Invitar La Familia Vamos A Orar Sobre La Familia Amén Se Encuentren Allá En Estados Unidos Y Aquí Nosotros También Vamos A Orar Con Dios Me Acompaña Un Fondo Por Allí Hermanos Yo Quiero Cantar Un Cántico De Adoración Antes Vamos A Orar Con Dios Siempre Cantamos Esa Alabanza Siempre Canto Eucarístico Me gusta Cantar Porque Algún Día Una Medianoche Ya No Puede Cantar Ya No Tengo Dolor Aquí En Estor Una Medianoche Llegó A Jesús Sacramentado Allí En Medianoche Me Curó Jesús Sacramentado Por Eso Estoy Aquí Vamos A Orar Adoremos Al Santísimo Con Esa Alabanza Adoración En El Hombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Señor Jesús En Esta Hora Estoy Aquí Señor Vení Señor La Familia Solo Abre Tu Corazón En Esta Tapa Solo Abre Tu Corazón En Este Momento Él Está Examinando Cómo Está Tu Corazón Adorimos Adorimos Adoremos Eternamente Al Santísimo Al Santísimo Al Santísimo Sacramento del Altar Adorimos 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 Eternamente Eternamente Al Santísimo Al Santísimo Sacramentos del Altar Veniremos Inclinando A Jesús Eucaristía A Jesús Eucaristía Y Dios Dios Excel Sama Estar Adorimos 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 Al santísimo, al santísimo, sacramento del altar Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al santísimo, al santísimo, sacramento del altar Consolemos en las penas ¡Escucha bien! Al sagrario Comarín ¡Burrava y se gente me gaita! ¡Es para romper toda cadena! ¡Juego! ¡Juego! A Jesús de Eucaristía ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Sacramento de piedad! ¡Señor amado! ¡Ay, mamá! ¡Mucho no quiere poder! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Se va tu debilidad en el nombre de Dios! ¡Se va tu debilidad en el nombre de Dios! ¡Porque me dio! ¡Porque me dio! ¡Tú ves! Adoré, adoré Adoré, adoré Eternamente Al Santísimo, al Santísimo Sacramentos de la Iglesia Adoré, adoré Adoré, adoré Adoré, adoré Adoren a Dios, adoré Adoré, adoré Adoré, adoré Adoré, adoré A Jesús Eucaristí ¡Yérate! 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 Soberano, bien hecho Adoré, adoré Adoré Adoré, adoré Adoré, adoré ¡Él está pasando! ¡Él está pasando! ¡Ey, Rafa! ¡Ey, Rafa! ¡Piérate! 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 ¡Al obre de esta tarde! ¡Ay, está la misericordia de Dios! ¡Urra, que es el señor abeixo! ¡Ay, se va vagando! ¡Peditemos! ¡Reflexión! ¡Urra, que es el señor abeixo! ¡Recibalo! ¡Recibalo! ¡Bendízalo, señor! ¡Ayúdanos, señor! ¡Cúranos, señor! ¡Chau! ¡Ayúdanos, señor! ¡Fúra, que es el señor abeixo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fúra, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él está viendo tu debilidad en esta hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amen!